¿Te gustaría jugar en River? ¿Ahora Darío? Si le gustaría jugar en River, preguntó la niña. No, le va a gustar jugar independiente, ¿no? Por la seño. La pregunta es si le gustaría a los hinchas de River tener un fanático de Boca en el equipo. Pero creo que no, nunca.